En la era digital, ser periodista o comunicadora en Paraguay conlleva desafíos únicos. Entre estos desafíos hay uno que destaca, la violencia digital de género. Más de 100 periodistas y comunicadoras de diferentes medios aportaron valiosas perspectivas, enriqueciendo la investigación con sus experiencias. El ataque a las mujeres es personal, se centra en nuestra identidad de género. A los hombres se les desafía por sus ideas. A nosotras por nuestro cuerpo, nuestra edad, cosas físicas. Como mujer periodista me cuestionan más que a mis colegas hombres, sobre todo en temas políticos. Atacan mi maternidad, mi sexualidad. La dinámica es clara. Mientras que los hombres suelen ser atacados por sus opiniones políticas, las mujeres enfrentan críticas personales, mensajes de odio, difamación, entre otros tipos de violencia digital. Durante una cobertura bajo la lluvia, criticaron cómo estaba vestida. A mi compañero no le dijeron nada, nos contó una periodista. Nuestra nueva investigación también reveló diferencias en la percepción de la violencia digital entre la capital y el interior del país. En el interior, muchas periodistas al principio dudaban de haber experimentado violencia digital, pero al compartir sus historias, comenzaron a ver un patrón. Ser periodista en Paraguay también implica enfrentar desafíos económicos. Muchos dependen de la publicidad como fuente de ingresos, lo que compromete su independencia. En el interior debes pagar por tener un espacio en la radio. No hay salarios ni condiciones laborales estables, y las amenazas e intimidaciones son constantes. En medio de tantos desafíos surge la solidaridad. Las periodistas apoyan mutuamente, compartiendo experiencias y estrategias para enfrentar la violencia digital. Las redes sociales tienen un impacto significativo en nuestra profesión. Si bien ofrecen oportunidades, también son espacios de violencia. Pero unidas, podemos resistir y protegernos. Entra a nuestra web y descarga nuestra nueva investigación sobre violencia digital de género a periodistas y comunicadoras en Paraguay. Conoce más hallazgos.